Hola amigos, así es, aquí estamos de nuevo con otra de las partes que grabamos el fin de semana pasado con suscriptores La verdad es que se lo perdieron porque la pasamos muy bien Y antes que nada quiero volverle a agradecer a las canchas Supergoal se portaron muy bien con nosotros Y recuerden que si quieren disfrutar de unas buenas sintéticas Todos los datos de esta cancha se encuentran aquí en la descripción Así que bueno amigos, les recuerdo que esto lo grabé el fin de semana pasado Aquí hablamos un poquito de Millonarios, incluso metemos el tema de Millonarios contra el Junior de Barranquilla Así que espero que lo disfruten como nosotros lo disfrutamos ese día Estamos aquí con suscriptores después de un partido muy emocionante O sea, la verdad, los que no vinieron, la verdad se lo perdieron Estuvo espectacular, al final quedamos que 6-3, 6-5 6-4, muchos goles, más goles que en el Campina, así que se lo perdieron Y pues vamos a hablar un poquitico de Millonarios, aquí todos son de Millonarios A excepción de, ¿cómo te llamas? Diego, ¿eres hincha de? Atlético Nacional De Nacional, uy, ojo que después de esto hay linchada Quiero que hablemos un poquitico de cómo ven a Millonarios este semestre, qué tal la llegada de Pinto Definitivamente fue el cambio total, porque el año pasado el fracaso que ha venido mencionando Yo pensé que iba por debajear más el equipo porque fue un año terrible Pero Pinto le cambió completamente la cara del equipo Juegan mejor, se entiende mejor, ya hay más compañía como el equipo Diferencia el año pasado Un cambio de mentalidad total porque reforzó la plantilla y además potenció los jugadores Sí, eso es lo importante porque igual no teníamos mucho equipo, entre comillas Decíamos, tenemos que cambiar todo el equipo para ser grandes otra vez Y con lo que tuvo, con lo que hay, con lo que tenía Russo, donde nos tiene La llegada también de Juan David Pérez Que Juan David le da velocidad arriba a lo que no tenía en años anteriores Porque estaba a volar y no corría Estaba a San Lázaro y se fue Y entonces llegó Juan David y revolucionó la parte delante Que era lo que faltaba Pero sorprende, digamos sorprende un poco Que a pesar de que Juan David Pérez no ha jugado mucho tiempo Millonarios sigue manteniendo un equilibrio Yo pensé que el equipo iba a caer profundamente Y había perdido de un jugador Exactamente Además de que Obelar, que no es goleador Es el que más goles tiene en este momento en Millonarios Entonces hay un equilibrio del equipo que yo creo que nos gusta Yo creo que es que el que no le guste Millonarios ahorita O sea, es porque no es hincha No, es que lo de Pinto es increíble Pero es que cuatro meses Tiene el equipo cuatro meses Y es que él dijo que si él no pasaba los ocho Él se iba Y lo dijimos al principio antes de pretemporada Que él venía a ser campeón O si no él mismo renunciaba Y es algo, o sea, el mejor refuerzo que puede haber traído Millonarios Fue Pinto Hablemos un poquitico de la delantera Yo que hablo muchísimo de la delantera A ver, ¿quién se arriesga? ¿Lazo o Obelar? Lazo Lazo porque aporta velocidad, corpulencia Se desmarca Cosa que Obelar hace un pivot O sea, un media punta Y además, Lazo tiene una habilidad que gana muy bien en la cabeza Es más veloz Es una buena habilidad Sí Y la virtud de Obelar es que es solo pivot Y a veces es un poco tosco en el aire En el aire Sí Y le falta velocidad a Obelar Y Obelar porque a veces digamos a ser pivo Intenta llegar al arco Pero como que se arranca Sí, y de pronto la definición Es que todos somos humanos Nos podemos equivocar Pero lo que se comió Obelar Da mucha rabia Lo posible es que igual que lo veamos en finales De pronto lo veamos en finales Y a ver, lo que yo siempre digo El que juegue igual que la meta O sea, aquí la idea no es esa, ¿no? Y quiero hablar un poquitico de Montoya ¿Qué opinan ustedes de Montoya? O sea, Montoya... No sé Yo la verdad a mí me ilusione Cuando llegó el año pasado La desafortunadamente la lesión del año pasado Lo prengo No, lo veo Se lesionó un caminado ¿Cuándo estaba? Nada, maldición de la camiseta Desde mayo No, volvimos a tener un 10 Paso con Natal Estrada Con Falco Igual Natal Estrada Paso para ahí No hay nada Es que no hay un 10 No hay un 10 Es la maldición de Millonarios con el 10 Más calices pero por la banda Exactamente O incluso Marrugo a estos últimos partidos Lo ha intentado Y lo ha hecho bien Y lo ha hecho bien ¿Para qué? Porque Marrugo se puso gordito Había bajado mucho su nivel Pero otra vez digamos que pintó igual Le está potenciando a todos estos jugadores Que la verdad es sorprendente Además lo de los pelados Los jóvenes También se están potenciando Regifo Javier Valencia Javier Valencia Javier Valencia Ahorita que Marrugo Un doblete En contra Tigres Bueno no son los grandes equipos Pero digamos eso les va dando confianza a los jugadores Y el Icer Y el Icer Juega muy bien Es Messi O es el Icer Bueno en Copa Se ha visto más fuerte Digamos que El Icer Ha sido uno de los líderes En la Copa Pero a veces se apresura Y a veces la mandala Y hablemos de la defensa También importante En los centrales ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que nos está fallando un poco la defensa O sea Tenemos Cuando nuevamente ingresó Otra vez a la titular Desastroso Payares inició muy bien la pretemporada Estaba Estaba bien Pero No y no Y los primeros partidos También fue muy 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 bueno Payares Pero ahorita Dos penales seguidos Jugadas dudosas Se ha equivocado mucho De Los Santos hay veces también O sea Nos está haciendo falta un poquito de ese Rambales está volando Rambales está volando Sí se está quedando Y Rambales O sea Sorpresón Sorpresón Porque prácticamente Con la titular Pero pues Sí 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 Obvio Rambales ¿Quién es Rambales? Así pensamos Con Duque Duque también Jaramillo Contra la América Les funcionó Porque los dos laterales Se podían profundizar Y no tenían peligro En el fútbol Sí sí Exacto Contra la América Estuvo bien Yo creo que el INAS El equipo está equilibrado Lo que digamos Si de pronto Nos puede hacer falta Próximo semestre ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué le falta? Millonarios de pronto Contra el año Delantero 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 Un tabú como Cano Un Cano Un 9 Yo diría Un 9 Más o menos De Wanda Hay Pérez Sí, exacto En varios directos Le he dicho Que era mal Y chala Es una buena opción Es una buena opción Yo creo que alguien que le ponen como competencia a Marrugo Porque Marrugo también A veces tiene sus altivos O sea, ahorita tiene un buen nivel Pero Lo que yo digo es que de pronto Marrugo no es que sea un extremo O sea Lo pone mucho Igual que Silva Yo veo más a Silva Como por la mitad Que por los lados Sí Ellos son más calidosos Yo digo que Lo que falta un extremo también Alguien que Que corra Un pelado Como lo está haciendo Rengifo Que de pronto ahí se está potenciando Tiene corrida Y así va a Salazar Salazar se metía al centro Para el centro de la mosquera Exacto Con la mosquera Exactamente Yo creo que le hace falta a Millonarios Otro Juan David Pérez Alguien más que nos ayude por ahí Porque de todas maneras Tenemos Es como muchos 10 Entre comillas 10 Bueno, ¿y cuándo tiempo Duró la elección de Pérez? No, ya Pues ya Supuestamente Era un par de días Pero ya supuestamente Lo tenemos para las finales O sea, para los cuadrangulares Que es ahorita lo importante Pero ya No sé si No sé si fue correcto Que Pinto lo metieran En ese partido Con pasos Sí, ahí la barra Sí, hubo mucho tiempo Se le notaba muy incómodo Sí Un pique, sí Un pique que alcanzaba a llegar En perfectas condiciones Pero no llegó Dijimos ¿Pero qué es lo que pasa? Cuando se mencionó En el partido contra Nacional Era el equipo bajo el nivel Pero Tremendo Contra Nacional Es que el seleccionó a Pérez Y como a los 5 minutos Marcó el gol nacional Sí, sí, sí Fue tremendo Ese partido Casi lo perdemos O sea Ahí me llegó En la rosa del bola Sí Eso fue tenaz Y terminemos hablando De Junior Mañana ¿Ganamos o no ganamos? ¿Qué opinan ustedes? Yo digo que Que puede ser una opción Cuando viene de jugar Allá en una altura tan alta Con sus titulares Es que hay que tener en cuenta Que el ritmo de Liga Águila Es diferente al de Libertadores Porque ustedes Los partidos de Libertadores Saben Pero rapidísimo También el ritmo de la Liga Águila Es un poquito más suave Sí, se juega más relajado Es que sí Libertadores Es como si fueran todos finales Vieron Tolima A Boca Juniors Esa locura Dos goles del Tolima Que no los pensaba El Boca Ataque, ataque, ataque Todos corriendo Todos al lado Sí, sí, sí Muy acelerados Entonces yo creo O sea Contra el Junior Ganamos o no Es que la verdad El Junior Es que el Junior Siempre nos da Es que el Junior Se ha marcado dos veces En Liga Yo creo que Hay más equipo Un equipo más competitivo Para aprender Hay que aprovechar Puede tener una opción Para ganar Vamos con el Buen Liga En que el Junior Aproveche eso Sí, pues digamos Que mañana es un partido De prueba O sea Para las finales De cara a las finales Ya Ya Exactamente Ya Todos entramos Al grupo de los ocho Y estamos totalmente Iguales Exacto Ah, no, bueno Cúcuta salió Ya Cúcuta salió Dentro Nacional Y a Nacional No le pudimos ganar tampoco Entonces Nada Pues esperaremos Que Millonario Salga campeón Ojalá Lo que todos queremos En Copa Nos está yendo muy bien También entramos A los octavos Y pues nada Amigos Muchísimas gracias Por estar aquí Algo que quieran agregar La buena Muchísimas gracias Y esperamos hacer esto Aunque sea una vez al mes Así que gracias Y un aplauso para todos Así que bueno amigos Lo repito Muchísimas gracias A los asistentes De seguro Volveremos a hacer Esta actividad Y si les ha gustado Este video Y les gustaría Que hiciera esto Más seguido Por favor Desde ya Vamos a reventar Ese like Si no están suscritos Que esperan Para suscribirse Y recuerden Seguirme En mis redes sociales Que se encuentran Aquí en la descripción Muchísimas gracias A todos No siendo más Me despido Y nos vemos Hasta la próxima El cielo es azul Y mi pañuelo Blanco Mi equipo Millonarios El fútbol con el alma Y con el corazón Amillos Yo le canto Millonarios Millonarios Gracias.